Hoy, 3 de febrero, es el Día Internacional del Abogado. Esta conmemoración se realiza en honor a aquellos profesionales que se dedican a defender jurídicamente a los ciudadanos. Bueno, efectivamente hoy se celebra el Día Internacional del Abogado, que lo que trata es de hacer un reconocimiento a nuestra profesión, que dentro de lo que es la misma sociedad, tiene una incidencia importante desde los inicios de la misma historia de la humanidad. Tenemos que decir que esta es una profesión con más de dos mil siglos, que de Grecia y Roma empezó a tener una trascendencia en la sociedad y hoy revista una importancia porque defiende y garantiza los derechos que tenemos todos en la ley y en la constitución política. Es una profesión muy hermosa, es de las pocas profesiones que tienen una relación con el ser humano, no solamente desde su nacimiento, sino hasta después de su muerte. ¿Por qué lo digo? Porque el derecho regula el estado civil, el nacimiento, el matrimonio, inclusive la muerte y los bienes que quedan después de que una persona muere. Es decir, es una profesión que inclusive no se acaba con la muerte del ser humano. Es una profesión que le permite a la sociedad garantizar esos derechos y que además a veces tiene muchas críticas, por ejemplo, el caso que se está viendo hoy a nivel nacional sobre la muerte de este modelo, que muchos critican inclusive la profesión de este abogado que defiende los intereses del presunto asesino, pero a veces no se entiende que se debe garantizar en cualquier estado el debido proceso y los derechos de cualquiera persona que se encuentre en un juicio de cualquier naturaleza. La profesión de nosotros los abogados es una profesión que implica mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho estudio. El desarrollo de la sociedad implica necesariamente que quien estudie derecho deba estar en constante, digamos, actualización. Hoy tenemos incluso plataformas que desarrollan inteligencia artificial en la rama del derecho. Recientemente, hace unos pocos días, un juzgado de este país hizo una sentencia a través de desarrollar inteligencia artificial, lo que implica que esto es una profesión que va de la mano con todas las actualizaciones de la sociedad. Bueno, yo tengo más de 13 años de estar ejerciendo la profesión. Tengo una firma en la región que es Carpio, firma de abogados, que viene creciendo de manera muy importante y que se va a ir expandiendo en el resto de la región. Yo soy abogado de la Universidad Popular del Cesar, orgullosamente egresado de ahí. Soy profesor de esa universidad, profesor en la Universidad Nacional en el área de posgrado. Tengo una especialización en Derecho Procesal Civil, una en Derecho Administrativo y tengo un magíster en Derecho. Recientemente me admitieron como para postularme como doctor en la Universidad Manizal, así que venimos creciendo y también venimos formándonos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.